Hola, me llamo Álvaro Navarrete y hoy voy a explicarte dos incidencias que hemos tenido la misma semana con dos clientes de la misma categoría de problemas, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes un horno, ¿vale? Tal que este, y tienes una placa de inducción que va encima de la encimera, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente los hornos a mínima potencia están entre 1000-1200 vatios y a máxima 2000-2200 vatios, 3000, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate el calor que sube hacia arriba y luego imagínate una placa de inducción como esta, ¿de acuerdo? Con toda su electrónica, toda su complejidad, que puede estar entre los 4 kW y los 7,2 kW, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes el horno y la placa juntas, se genera una condensación, la leche, o sea, digamos, la tormenta perfecta y sufre la placa un sobrecalentamiento, ¿de acuerdo? Entonces, clientes que nos han comprado una placa de inducción y por lo que sea, no les explicamos bien el asunto, no nos entendimos, han puesto el horno y la placa y entonces la placa se ha vuelto loca, sufre la electrónica un problema. Muy bien, como está en garantía, llaman al servicio oficial y va al servicio oficial a su casa. ¿Qué pasa? Dependiendo del técnico, dependiendo de la política de cada marca, esto no entra en garantía porque supone una mala instalación por parte del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que tengas una placa de inducción y un horno en el formato clásico, que es bajo encimera, como se generan esas, digamos, bolsas de calor, claro, atontarán la placa. Entonces, ¿qué pasa? Hay que poner siempre unas rejillas de ventilación para que permita que esa recirculación de aire, digamos, ventila y refigere, digamos, el espacio. Estas rejillas pueden costarte, me lo invento, no sé, 15-18 euros, ¿de acuerdo? Están en blanco, están en negro, están en acero inoxidable. Entonces, es muy importante que cuando planteas la instalación de la placa de inducción justo encima del horno, en la bóveda de aire intermedio, para que recircule el aire, ese aire se pueda ventilar. Es como cuando sales de la playa, entras en tu coche, el coche está a 53 grados, te pones a conducir y no bajas las ventanas, ¿de acuerdo? Pues imagínate cómo se siente tu placa de inducción, que es la más sensible, se jode al patacar, se rompe, se estropea, luego ya llega al servicio técnico y dice, claro, como usted, en fin, la cabeza no está para llevar pelo, la ha liado parda, apagar y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, si podéis, hacerme casos y siempre plantear las rejillas de ventilación. Si por lo que sea no tenéis posibilidades de instalar una rejilla de ventilación subiendo o bajando el horno, hay alternativas plan B, que es, digamos, haciendo salidas laterales, haciendo salidas por las traseras del mueble o por la parte inferior, pero lo importante es que recircule el aire y que, digamos, vaya refrigerando el espacio de ese aire caliente que va, digamos, estropeando los electrodomésticos. ¿Me explico? Pues si os ha gustado, nos dais un like, si tenéis algún comentario, me los mandáis y con los compañeros iremos aprendiendo todos de esta experiencia. Gracias y hasta el próximo nuevo vídeo.